La provocación funciona con aquellos que no están interesados en el mundo del arte. Los que sí están interesados, la están esperando. La provocación funciona con aquellos que no están interesados en el arte. La provocación funciona con aquellos que no están interesados en el arte. La provocación funciona con aquellos que no están interesados en el arte. La provocación funciona con aquellos que no están interesados en el arte. La provocación funciona con aquellos que no están interesados en el arte. Gracias por ver el video. 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 Gracias.